Aturdir, solo reclamas, aburrís, obsesionarte, y así pretendes que piensen Aturdir, solo reclamas, aburrís, obsesionarte, y así pretendes que piensen Aturdir, solo reclamas, aburrís, obsesionarte, y así pretendes que piensen Aturdir, solo reclamas, aburrís, obsesionarte, y así pretendes que piensen ¿Cuál es tu mambo de rojo? Es tu problema mental, son tus caminos que no aguantan más Ven antes de desplazar, no se queda paciencia, me puse voluntad No escuchas, no pensas, y no paras de robarme a ¿Cuál es tu mambo de rojo? 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 Es tu problema mental, son tus caminos que no aguantan más Ven antes de desplazar, no se queda paciencia, me puse voluntad No escuchas, no pensas, y no paras de robarme a No me queda paciencia, me puse voluntad No escuchas, no pensas, y no paras de robarme a ¿Cuál es tu mambo de rojo? 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 Es tu problema mental, son tus caminos que no aguantan más Ven antes de desplazar, no se queda paciencia, me puse voluntad No escuchas, no pensas, y no paras de robarme a No escuchas, no pensas, no pensas, y no paras de robarme a La turbia solo de jamás, aburre y obsesionada y así, ¿entonces qué piensas? ¡Gracias por ver el video!